de Cultura por la intervención que se le hará próximamente al Gran Hotel Costa Rica. Según la Defensoría, la intervención que se estaría haciendo podría estar rozando con las leyes de patrimonio que hay en el país. Vamos a ver la siguiente información. La Defensoría de los Habitantes le pidió cuentas al Ministerio de Cultura por haber otorgado los permisos de remodelación del Gran Hotel Costa Rica. Según la Defensoría, no se tomó en cuenta la Ley de Patrimonio para permitir la intervención del inmueble. Juan Manuel Cordero, defensor adjunto, señala que, por ejemplo, la remodelación de arcos y el color de la fachada no concuerdan con el diseño original de la infraestructura. La Defensoría le está solicitando al Ministerio de Cultura que en el otorgamiento de los permisos de intervención del Gran Hotel Costa Rica se respete lo que los preceptos de ley indican. La Ley de Patrimonio Histórico y Arquitectónico, así como los instrumentos internacionales, son muy claros al indicar que efectivamente debe de respetarse la originalidad de la conceptualización del inmueble con la que fue creada. Además, Cordero apuntó a que el diseño que se presentó para remodelar el hotel no tiene armonía con los otros inmuebles que hay en el entorno, como el Teatro Nacional. La relación con el tema del respeto de las arcadas, por ejemplo, que son un elemento ornamental básico y de una conceptualización que también hace un reflejo con el Teatro Nacional y además el tema de los colores con que el edificio va a ser pintado. O sea, recordemos que efectivamente todo esto tiene un impacto visual sobre la textura, sobre la interrelación de la persona con el entorno que llega a visitar el teatro, que llega a visitar la plaza, porque las obras no pueden verse aisladas unas de otras. A este llamado de atención se une una denuncia reciente que hizo Roberto Mora, conocido como el cobrador de la caja, quien señala que los permisos fueron otorgados de forma ilegal debido a una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social de las razones sociales que respaldan el Gran Hotel Costa Rica, por un monto de 68 millones 549 mil colones. Además, la Fiscalía Junta Agroambiental abrió una investigación por el delito de prevaricato y daños al patrimonio. Bien, como veíamos entonces en la nota anterior, la preocupación principal de la Defensoría de los Habitantes es que la intervención que se le haga o la remodelación que se le haga al Gran Hotel Costa Rica no sea a tono con la infraestructura también de la época en la que fue construido el Gran Hotel Costa Rica que se encuentra en los alrededores como el Teatro Nacional. Compañeros, la información yo tengo de lujo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias.